Como todos los jueves tuvimos episodio de Halo y en esta ocasión fue el penúltimo episodio de la primera temporada Y si la parte final del episodio si da para la teoría más sonada por ahí wey Déjenme decirles que la temporada 1 nos va a dejar con un hype bastante grande Pero vamos por partes, al inicio del episodio se nos muestra a Jon dando un paseo por el parque con Maki Aquí Maki le cuenta un poco de su pasado a Jon y también le revela cuál es el plan o la creencia del Covenant hacia Halo Si bien esta parte fue algo melosa, vamos a ver Maki salió de un planeta en el cual pues no digamos que vivía muy bien Por lo tanto el escenario en el cual estaba en ese momento ella solamente lo había escuchado en los libros que le leía a su amigovio Después al ser tomada por el Covenant dudo que estos les hayan mostrado escenas como esta sobre la humanidad Ya que recordemos, para el Covenant los seres humanos éramos una cosa abominable que no merecía existir Así que después de unos 20 años de crianza Covenant metiéndote ideas de que la humanidad es mala y de que somos feos y que todo esto A ver un escenario así, pues yo creo que Maki si se quedó como que que pedo No les voy a decir que esta escena me encantó porque pues no es como que fuese la gran cosa Solamente nos dio una introducción a la evangelización de Maki Lo siguiente que nos muestran es una grabación acerca del planeta Criterion después de haber sido cristalizado por el Covenant En esta escena hay varias cosas que me gustaría comentar La primera de ellas es que vuelven a mencionar al protocolo Cole y cada vez que lo hacen en la serie es como que Otra de estas es que durante la escena se menciona que se asigne la séptima flota a Criterion La séptima flota aparece en el canon central en Halo 3 y ahí es donde está la nave Forward Unto Dawn Nave la cual nos acompañaría a las aventuras por el arca en Halo 3 y también nos ayudaría a escapar de la instalación 08 al final del juego Aquí si se me hizo absurdo el hecho de que Jon entrara y lo primero que sugiriera fue que dejaran a Maki tocar el objeto Siendo que tiene unos días de conocerla Tal vez si entre los dos existe alguna conexión que solo ellos entienden Pero cualquier persona razonable le diría lo que le dijo el Capitán Kiss Maki puede enseñarnos donde están y a donde llevaron el segundo artefacto usando el nuestro No digas perras mamá Bueno no dijo eso pero lo pensó Jon les dice que Maki puede utilizar el artefacto de una manera que él no debido a que el Covenant pues le enseñó como hacerlo Y que si bien sí Maki había estado años con el Covenant y bajo su enseñanza Maki seguía siendo humana Así que acceden al plan de Jon de llevar a Maki al aparato para descubrir la ubicación del Covenant y llevar la pelea hacia ellos Lo siguiente es que nos muestran a Riz y a Vanak inspeccionando el Phantom que capturaron en el episodio 1 El cual al parecer ya lleva 11 horas prendido por sí solo estacionado ¿Coincidencia? Durante esta escena también Vanak le pregunta a Riz sobre Kai y cómo va recordemos que estaba malherida A lo que Riz le dice que al parecer ya se siente mejor Parece que sí porque nuestra amiga Kai le está sacando bar a los marines cargando cosas pesadas Esta escena me gustó porque demuestra las capacidades que tiene un Spartan aún así sin armadura Estaba levantando un Warhawk de 3 toneladas Y ahora sí la escena de la cual todos están hablando Jon se dirige al cuarto donde está Maki para informarle que la dejarán acceder al artefacto Además de esto Jon le lleva un librito a Maki y se lo regala Maki le pone la manita en el pecho y pues pasa lo que tiene que pasar supongo Si se preguntan cuál fue mi reacción pues fue esta Vamos a ver, en lo personal no me disgusta que haya pasado esto Se nos había avisado prácticamente desde que se vieron en el anillo y se vieron así muy melosos Y lo que sí me hace ruido en la cabeza es cómo llegaron a esa situación, me explico Se supone que Maki está en custodia y como sospechosa por haber caído de una nave Covenant Por lo tanto no me cuadra que no haya ni una cámara vigilando la habitación No tendría que ser algo como Señora, el jefe maestro está sacando un rifle del pantalón El jefe ha interrogado a cientos de personas Si interrumpimos ahora pensará que somos cómplices Sí, creo que no me está entendiendo Cabe mencionar que durante todo este acto Cortana lo estuvo presenciando Y su carita da entender varias cosas pero a la vez ninguna Y su cara no sé cómo interpretarla realmente Así que pues ustedes díganme qué creen que pasó con Cortana Al despertar Maki tiene otra oportunidad de eliminar a John con su uña láser Pero decide no hacerlo, incluso va al lavabo y se quita su uña Muy doloroso por cierto Y aquí el episodio comienza a ponerse bueno Recordemos que Halsey fue sacada del proyecto Spartan y también iba a ser desterrada de Rich Siendo Halsey el tipo de persona que es, nos iba a quedar de brazos cruzados Y utilizó tecnología mágica del futuro para sacarle copia a la retina de su hija Para que de esta forma tuviera acceso a todos los sistemas Una vez conectada al sistema, Halsey le ordena a los tres Spartans que ignoren todas las órdenes Y le traigan el artefacto a John y a Maki a su nave La Spartan Reese le dice que John no se iría sin resistirse Pero Halsey les informa que cuando llegue el momento Cortana le desconectará el control a John como lo había hecho antes Al escuchar esto, Kai cuestiona a Halsey diciéndole que podría haber otras formas de traer a John Por lo tanto, Halsey ve que no es viable y ordena a los otros dos Spartan a noquearla También le dice a Cortana que cuando John llega a la nave Le dará acceso completo al control de su cuerpo Al mismo tiempo que está pasando esto, Miranda descubre que la transmisión de la nave La fragata que atacó Maki es la voz de Maki Y también al mismo tiempo de que está pasando esto John y Maki ya están a punto de llegar al artefacto para realizar la prueba En el momento donde Cortana tenía que desconectar al jefe Esta ignora la orden de Halsey y le avisa que va a caer en una emboscada Al Cortana decirle todo a John, este ordena a Maki que se vaya con un marín Porque la cosa se va a poner fea Y comienza una pelea 2 contra 1, la cual está demasiado buena Si no lo has visto, velo a ver Si bien se sigue viendo lenta si lo comparamos con lo que se nos ha descrito en los libros sobre los Spartans Realmente es una pelea buena a comparación de la basofia que nos dieron en Halo 5 Además de que se respetó el hecho de que los Spartan con armadura le dieran mucha más batalla al jefe Porque él no tenía armadura Y estoy seguro que se estaban conteniendo porque de querer haber eliminado al jefe lo podrían haber hecho Pero sus órdenes eran recuperarlo y llevarlo a la nave A punto de ser derrotado aparece de pronto Kai en ayuda de John Y mientras estos 4 se están agarrando a sopapos Maki llega donde estaba el artefacto a informar lo que estaba pasando Pero al llegar también llega Miranda informando que la voz de la fragata era Maki Por lo tanto la van a someter, le dan unos toques, recuerda su infancia Toca el aparato, sale una onda expansiva y pues... No mames, no se que paso wey Igual y fue muy rápido la manera en la que Maki cambió de opinión ya a punto de ser de los humanos Pero vamos a ver Todo el tiempo adoctrinada por el Covenant Y el pequeño rayito de esperanza en los humanos que estaba despertando Fue apagado cuando le dieron unos toques toques Entonces se arrepintió y tocó el aparato Y aquí viene la teoría que todos están diciendo Recordemos que según palabras de John Maki tiene la capacidad de comunicarse a través de esos artefactos Por lo tanto la teoría es de que al Maki tocar el aparato Envíe las coordenadas de Rich y comience la caída de Rich Si nos equivocamos todos vamos a quedar como pendejos, pero bueno, ya vamos a ver qué pedo Desde mi punto de vista personal, creo que este episodio ha sido uno de los mejores de la temporada 1 Y espero con ansias la siguiente semana para ver cómo será el final de temporada Podemos tener un final demasiado épico que nos deje llenos de hype O otro episodio de Quan Y también muchas gracias a Aide Santiago, HN4, Panda Gamer y Fqueal por sus regalos en el video pasado Muchísimas gracias